¿Usted cree que eso es así como lo decía el presidente de la República? Totalmente, no tengo ninguna duda. Este es el manual de HC que todos conocemos. ¿Qué ocurre? El presidente de la República, en un gesto como presidente de la República, visita el Partido Colorado, institucionalmente. El señor Carte quería que nos sentemos a almorzar, a desayunar, a dormir con él, para tener un manto de impunidad. No se dio eso, y bueno, arrancan nuevamente los ataques. Mañana va a cambiar, este señor es así. ¿Y el acuerdo está más lejos de concretarse ahora? Nunca se habló de ningún tipo de acuerdo. Un respeto a las instituciones, a la institución, que es la institución Partido Colorado, está muy por encima de Horacio Carte y de todos nosotros los afiliados. ¿Entonces está más lejos la posibilidad de la unidad de la que estaban hablando anteriormente? Dependiendo de cuál es tu visión de la unidad. El respeto a la institución Partido Colorado, que la institución funcione. Horacio Gair mañana va a venir Rodolfo, Mario, Carmen, quien sea. El Partido Colorado como institución es una cosa. ¿Pasó algo, senador, entre aquella llamada que se hace en Marito y Cartes en el despacho de Aliana a hoy, a lo que pasó desde el ataque que dio ayer Marito contra Cartes? ¿Pasó algo en medio de esos días? No. Viste que cuando buscás pelearte solo, vos te enojabas, vos te respondés, vos preguntabas, ¿verdad? Y este señor es más o menos así. O sea, él se enojó solo, vuelve a atacar, vuelve a... Mañana va a cambiar y van a parar nuevamente. O sea, su conducta es totalmente... A esta altura ya antes era impredecible, pero hoy ya es predecible. ¿Tiene toda la documentación para refutar las denuncias que hay en su contra? Totalmente. En un 100%. ¿Y lo va a presentar, digamos, para que la ciudadanía también, entonces, de una buena manera pueda tener el cierre de ese ciclo? Totalmente. No, el cierre no va a haber. Este señor me va a perseguir cinco años. Eso no tengan duda. Me va a perseguir porque pensé, soñé pasar un semáforo en amarillo. Eso es de categórico. ¿Por qué cree que eso es una persecución? Porque yo me voy de frente. Soy uno de sus retractores principales. Soy alguien que le va a seguir denunciando y le va a jugar de frente como corresponde. Los próximos cinco años, porque estoy seguro de que este señor es un peligro para la democracia paraguaya, no para el partido, para el presidente de la República o para Rodolfo. Para la democracia paraguaya. Y lo voy a seguir denunciando. ¡Gracias!